Veamos cómo podemos servirnos de la neurociencia para adquirir nuevos hábitos que nos ayuden a desarrollar autocontrol en nuestras vidas y sobre todo que lleguemos a ser capaces de tener un cierto control sobre nuestras emociones estar presente en el momento a través de la consciencia y el análisis de nuestros sentimientos y comportamientos en cada momento el ser consciente de esto es vital ser conscientes en todo momento de lo que estamos haciendo el por qué lo estamos haciendo y sobre todo el cómo lo estamos haciendo A nadie se le escapa que nuestros hábitos e incluso todo nuestro cuerpo influyen en los procesos de nuestro cerebro y mente El body language, el lenguaje corporal, la comunicación o verbal también influyen en los procesos cognitivos a través de nuestras posturas y formas de expresarnos Aunque parezca mentira la neurociencia nos puede ayudar a mejorar nuestras actitudes ante la vida Veamos cómo Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins Las funciones cognitivas, incluidas la atención y la memoria están significativamente influenciadas por nuestra postura Una postura abierta puede aumentar los niveles de la hormona del estrés cortisol y disminuir los niveles de testosterona Mientras que una postura encorvada puede resultar en un sesgo negativo menor atención y memoria Nuestro lenguaje corporal y nuestras posturas son indicadores cruciales de cómo nuestro cerebro se comunica entre sí Nuestra comunicación no verbal, la CNV es el medio por el cual nuestro cerebro recibe y transmite información Recordemos que el 80% del conocimiento se adquiere por la vista y que el 20% restante se adquiere por los otros cuatro sentidos Lo que significa de una manera práctica que a partir de hoy tenemos que tener presente la comunicación no verbal de las demás personas y sobre todo y más importante de la nuestra Estos aspectos fisiológicos son verdaderamente interesantes Los investigadores han descubierto que respirar por la nariz calman nuestros procesos emocionales y promueven la relajación debido a que hay contacto entre el sistema cardiorrespiratorio y el cardiovascular que están conectados Según la neurociencia pensamos más en nosotros mismos cuando más se comunican entre sí el corazón y el cerebro Nos comunicamos con los demás a través de nuestros corazones según un estudio de la Universidad de Londres La mejor manera en la que podemos utilizar el conocimiento de la neurociencia para nuestras vidas es a través del control de nuestras emociones es decir, lograr adquirir autocontrol Al ser más conscientes de nuestros sentimientos y emociones podemos desarrollarnos como personas en el camino de ser más productivos no solamente en nuestra vida sino para tener la capacidad de ayudar a los demás en las suyas Todos conocemos la frase de dejarse llevar, dominar por sus emociones Al ser conscientes de esto podremos lograr mejorar nuestra salud mental y comportamiento para que la ira el miedo, la sorpresa, los nervios, el mal humor la tristeza, las contradicciones, el estrés no tomen el control de nuestra voluntad y acciones Las emociones negativas en las personas son a menudo el resultado de la mente inconsciente Pueden provenir de experiencias pasadas o de situaciones presentes pero al ser consciente de esto ya has dado el primer paso para que gracias a la neurociencia tomes el control de tus sentimientos Cada vez que tenemos un pensamiento negativo o sentimos una emoción negativa especialmente cuando no podemos controlarla este es un ejemplo de cómo la mente inconsciente guía nuestra vida sin nuestra guía consciente Las emociones descontroladas a menudo están en conexión directa con la adversidad Veamos cómo podemos enfrentarnos a nuestras emociones negativas para controlarlas de una manera eficaz Estar presente en el momento a través de la conciencia de análisis de nuestros sentimientos y comportamientos en cada momento El ser consciente de esto es vital Ser conscientes en todo momento de lo que estamos haciendo el por qué lo estamos haciendo y sobre todo el cómo lo estamos haciendo Recordemos que una mente consciente una mente entrenada cumple con el siguiente proceso en donde primero viene el pensar posteriormente el sentir y por último el querer lo que llamamos la voluntad operante la acción ya que este mundo es un mundo de acción y todos debemos de ser capaces de bajar nuestros pensamientos y sentimientos a la acción al mundo de acción Efectos importantes a tener en cuenta a lo largo de nuestro día a día ya sea en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional El mejor camino para volver a tener autocontrol de nuestras emociones es a través de nuestro propio autoanálisis Tener presente aspectos tales como el control de los impulsos el entusiasmo que se transmite a los demás la esperanza que es algo más que una visión ingenua de que todo irá bien La esperanza significa que uno no se rinde a la ansiedad al derrotismo o la depresión cuando tropieza con dificultades y contratiempos La empatía, rasgo vital de la inteligencia emocional tenerla presente con nosotros mismos y sobre todo con los demás La compasión fuertemente conectada con la empatía El optimismo, intentar autoinducirnos una actitud positiva ante la vida Es sencillo de entender y que si a partir de ahora tenemos en cuenta estos aspectos tendremos la capacidad de conseguir autocontrol de nuestras emociones y nuevamente tomar las riendas de nuestra vida, de nuestro destino Para comprender cómo funcionan nuestros cuerpos y pensamientos la neurociencia se centra en el estudio del cerebro y el sistema nervioso Hay varios vínculos fascinantes entre la neurociencia y los comportamientos que han sido descubiertos por esta investigación En primer lugar, la neurociencia nos permite comprender el desarrollo de nuestros hábitos Esto es así porque en el ciclo de aprendizaje es en una estructura cerebral particular donde se crean los hábitos Hacer una tarea repetidamente hace que el circuito cerebral se fortalezca y se vincule más a la tarea Lo que provoca un cambio en el cerebro que permite que el comportamiento suceda automáticamente Además, la neurociencia nos permite comprender el por qué algunos hábitos son difíciles de abandonar Esto se debe al hecho de que los hábitos se profundizan y fortalecen con la repetición Dado que las conexiones neuronales que se han hecho entre los estímulos y las respuestas aún pueden estar presentes debajo de la superficie Finalmente, la neurociencia explica el por qué desarrollar y mantener hábitos saludables Es más sencillo que desarrollar y mantener hábitos nocivos Esto ocurre como resultado de la producción de sustancias como la dopamina Un neurotransmisor relacionado con la motivación la recompensa y el placer Esto hace que sea más sencillo para nosotros aprenderlos y ponerlos en práctica en nuestra vida diaria Yo os animo a no desfallecer en el intento de crear unos buenos hábitos ¡Merece la pena! Quisiera pediros que si tenéis alguna pregunta duda, objeción o sugerencia al respecto de estos temas no dudéis en hacérmelo saber en la sección de comentarios que yo estaré encantado en intentar responderlos Y ok, si estos temas son de vuestro interés os recomiendo ver seguidamente este vídeo y me gustaría animaros a suscribiros y dar al like para así poder continuar publicando vídeos todas las semanas ¡Saludos!